Ya estamos de vuelta aquí en Despierta Valle, estamos en temporada de vacaciones de verano y como tal, la familia se quiere divertir, así que nos cueste tanto. Y es importante que les presentemos esta mañana amiga, tenemos a Cintia López, ella es del Museo Histórico de la Ciudad de Misión, gracias por estar aquí Cintia. Muchas gracias por tenerlo. Cintia, platícamelo todo, la gente de Misión nada más puede ir o podemos ir cualquiera, ¿qué están ofreciendo? Cada persona puede venir, lo que estamos ofreciendo son películas, cada jueves en julio, y la primera película que vamos a enseñar es Star Wars Rogue One, y estamos invitando todo el público para venir, y si quieren venir en costumes, mejor. ¡Wow! Bienvenido, es un área donde vamos a convivir con la familia, es importante que traigan algo en particular para compartir, quizá desde las sillas, ¿qué es lo que debemos de traer como familia? Sus sillas, sus blankets, cualquier cosa nomás para que se sientan, y vamos a tener comida para vender, y vamos a tener bebidas, aguas frescas, piropapas, hot dogs, nachos, todas esas cosas. Qué bueno que ustedes como ciudad piensan en la diversión familiar, y sobre todo hacerlo de una forma tan económica, porque no podemos seguir gastando tanto durante la temporada de verano y tenemos que buscar opciones. Pues no, pues no. Ese es el segundo o tercer año que realizan esta clase de actividades. Va a ser como el tercer o cuarto año que estamos haciendo este evento. Ahora, la familia, ya que van ahí, pueden traer algunos la mascota, porque si nos vamos toda la familia, también queremos traernos a los perritos, a los gatitos, ¿son bienvenidos? Sí, son bienvenidos, sí. ¿En dónde vamos a estar presentando? Creo que es el museo, pero ¿dónde van a estar ubicados? ¿Tenemos que hacerlo con tiempo y reservar o hablarles? No, no, no más que vengan con sus sillas, con sus cosas, con sus familias, mejor. Y tenemos ya la lista entonces de todas las películas que se van a estar presentando durante los próximos jueves. Sí, sí. Vamos a empezar Star Wars Rogue One, la segunda va a ser Finding Dory, y después vamos a enseñar Power Rangers, y vamos a terminar con Batman Lego. Y vamos a tener sorpresas también durante la película. Ajá, y adelántanos algunas de las sorpresas. No, no puedo decir, las sorpresas tienen que venir. Ah, muy bien, entonces para que la familia se prepare. ¿A qué nos van a estar empezando cada jueves con las películas? Pues vamos a empezar ya con Océ a Oscuro, ¿verdad? Pero más o menos como las ocho. Como las ocho de la noche. Sí. Esto apenas recientemente comenzó con este tipo de programas, pero a mí me gustaría que tú le dijeras a la gente que la invitaras, que les dijeras qué es lo que van a encontrar y sobre todo la necesidad que tiene la ciudad de Misión de convivir con cada uno de sus residentes. Pues la ciudad de Misión siempre tiene como un commitment fuerte a su comunidad, a las personas que viven allí, y a las personas que viven también en madero, granjero, en los otros países, en los otros ciudades que están cerca de nosotros. El museo es un lugar para la comunidad. Es una manera para enseñar la historia de ellos. Entonces, siempre tratamos de hacer eventos gratis para la gente, para que vengan y que se conocen, no nomás al museo, pero que se conocen cada uno también. Ahora, y también, esta es una buena oportunidad para que visiten con la familia el museo, pueden llegar temprano. ¿A qué horas son las horas de operación del museo como tal? Cada martes a viernes, desde las 10 de la mañana a las 5, y después de los sábados, desde las 10 de la mañana hasta las 2. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en la ciudad de Misión, en el museo, me llama mucho la atención el historial que tienen, las fotografías, que parece increíble que el tiempo transcurra tan rápido y la historia se va haciendo cada vez más presente. Ahorita ya tenemos a un Misión completamente edificado, estructurado, en desarrollo completo, y cuando vemos esas fotografías y todos los cítricos, la fiesta de los cítricos. A mí me encantan los vestidos, amiga. Tienen ahí la exposición de los vestidos, que han usado las reinas de cada desfile, y la gente puede aprender de su misma ciudad en este museo. Yo creo que lo mejor es que van los niños con sus padres, ¿verdad? Y los niños se preguntan, padres, mami, ¿conoces a esta persona en esta foto? Y después sus padres tienen también recuerdos que les dicen a los niños. Entonces, hace una conversación en la familia, ¿verdad? Porque es muy importante conectar con tus niños, especialmente ahorita cuando todos tienen tablets, todos tienen teléfonos, quieren ver la televisión. Esto es una manera como conectar con tus hijos y explicarles, mira, yo viví de esta manera antes y antes no teníamos teléfonos, no teníamos todo lo que tienes ahorita y todavía teníamos un buen tiempo. Aparte que tenemos que aprender a reconocer dónde vivimos y la historia de Misión, si usted es residente de Misión y si no, también vale la pena que vaya a visitar este lugar porque está lleno de historia, de cosas mágicas y muchas de las personas que ustedes pueden ver en los cuadros todavía existen porque el día que fuimos también me dijeron que el primer rey del Festival de los Cítricos existe, todavía vive, tiene su familia y ha acudido también a la ciudad de Misión frecuentemente a los eventos. La familia todavía está ahí, sí. Y qué bueno que nosotros podamos tener este tipo de eventos donde podamos acudir con la familia gratis, como bien dices, necesitamos un respiro en estas vacaciones y ahorrar para los útiles escolares, así que la diversión está ahí, la invitación está hecha. Sí, y ojo a la gente que vaya a nuestro Facebook o el website para aprender más sobre los eventos que vamos a tener. Gracias, ya lo sabe, todos los jueves tendremos cine en la ciudad de Misión, ahí en el museo de esta gran ciudad. No puede dejar de ir, 8 de la noche usted puede ir con familia completa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, enseguida regresamos, seguimos en Despierta Valle. Volvemos.